debido a que muchos tuvieron interés en la comparación de personajes animales, ahora le toca a la película de rio, estas en city animal, un espacio donde conocerás del reino animal, por lo que suscríbete para que conozcas más de estos animales y entenderlos mejor para cuidarlos, comencemos con el vídeo. la película de rio fue estrenada en el 2011, producida por sky blue y fox, es una animación en 3 dimensiones que nos narra la historia de una guacamaya traficada que pasa un tiempo con los humanos, pero se descubre que es la única en su especie y es llevada a brasil para juntarla con su contraparte femenina, que es todo lo opuesto con el fin de restablecer su especie, donde habrá traficantes, zamba y algunos animales, todo en una historia con animales que hablan y entienden como funcionan los humanos, hasta llegan a involucrarse en actividades del mismo, ya saben como es la vida real, spoiler, no es así, a pesar de esto se puede estudiar acerca de esto para aprender sobre los animales en los que están basados, pero tengan sus debidas precauciones. empecemos con el principio de la película, podemos ver varias aves cantando y bailando zamba, como cualquier concepto genérico que se tiene de brasil y una de las cuales destaca es una madre con sus polluelos, a las cuales le está enseñando a volar, por su pico característico curvo, sabemos de que se trata de un citácido o comúnmente llamados loros o pericos, al menos en méxico. está basada en los periquitos dorados, esto lo sabemos por su color y el lugar al que están ejemplificando, unas aves que llegan a medir unos 34 centímetros, su estado está invulnerable y es bueno ver como ejemplifica que una madre es la que se encarga en el cuidado y enseñanza de sus crías en el ámbito de volar, lo que ocurre en la naturaleza, al arrojarlos fuera del nido, para que por instinto comiencen a letear, para que toda la buena vibra se vea interrumpida por el hombre al capturar a esas aves que se le están pasando genial bailando zamba, esto no es un personaje pero si ocurre, hay traficantes que se introducen a una porción de la selva para capturarlas y venderlas. avancemos con 2 aves que tienen una aparición muy pequeña y de hecho tienden a ser crueles con el personaje principal, Alice y Chloe, para saber en que aves están basadas hay que recurrir al escenario donde comienza la película, Minnesota, en el momento de la estación del invierno, por su cuello largo, sus patas palmeadas y sobre todo sus picos, estamos hablando de un ganso canadiense, que son el ave nacional de canadá, lo cual crea el primer error, ya que estos animales tienen una migración muy grande y en el momento en el que aparecen es el invierno, estos animales antes de que comiencen las nevadas ya comenzaron a movilizarse al sur, de hecho llegan a viajar hasta méxico, tienen un objetivo estos personajes, mostrar al público que las aves en cautiverio no son felices y son más en libertad, un punto a su favor pero tiene sus matices. de vuelta a rio conocemos una serie de personajes, el primero es pedro, un ave con plumas rojas en la cabeza y en el pecho forma un triángulo, además forma un pico en la punta de la cabeza, es muy ruidoso, con sobrepeso y sus plumas del cuerpo tienen un plumaje gris, sus alas con un tono más oscuro de gris, está basado en el cardenal común o rojizo, una ave endémica de sudamérica desde argentina hasta perú, por lo que su distribución es acorde, de ahí su comportamiento dista mucho de la realidad, ya que se le maneja más como una persona, más que en el animal en el que está basado, se encuentra en el estado de vulnerable y su esperanza de vida es de tan solo 3 años, se le ve junto a otra ave, la cual es un error, ya que ellos tienden a estar con su misma especie, consumen semillas, pequeños frutos y artrópodos. su amigo es pedro, un ave más pequeña, algo cabezona, con un pico pequeño y de color amarillo, el cual se llama nico, es difícil de distinguirlo pero investigando un poco, está basado en los canarios, aunque para serles sincero es más una referencia de piolín, debido a que los canarios no son endémicos de américa, en su lugar son de las islas canarias, pero fueron domesticados y existen una gran variedad de ellos alrededor del mundo, es posible que nico se haya escapado, de ahí que sea más probable que se le asocie con el cardenal, es un personaje muy romántico, pero si lo analizamos en la vida real, es muy difícil que encuentre una pareja, además se le ve como todo un don juan con todas las aves, que contrasta con los canarios, ya que son animales monógamos. ahora tenemos al villano animal, pepillo, el cual es una cacatúa de moño amarillo, tiene un comportamiento de depredador, es muy sádico y tiene un sentimiento de superioridad, lo cual es diametralmente opuesto de lo que son en la realidad, consume carne y es fatal, siendo el secuaz del villano humano. sabemos que es de esta ave, ya que tiene un penacho en la cabeza que puede levantar para indicar sus emociones, el mayor problema es que estas aves que se busca como animales de compañía son frugívoros, comen semillas y en raras ocasiones consumen otras especies, pero este personaje tiene un comportamiento más de águila o halcón, son sumamente inteligentes y su carácter de diva puede deberse a que muchas cacatúas tienen actividades en los zoológicos, haciendo trucos y demás, mostrándose como una estrella en estos lugares, pero hubiera sido más representante poner un ave de presa en lugar de este. después aparecen un par de tucanes con sus crías, rafael que es un tucán toco, esto resalta por su color de pico, que es tan grande como su tamaño, pero sobre todo por la piel que recubre sus ojos, ya que tiene un azul turquesa característico de estas aves, el cual ayuda anímicamente a los protagonistas para liberarse del tráfico ilegal y sirve como consejero de pareja, el cual está casado con eva, que es un tucán pico iris, aparte de la idea errónea, que marcan al designar a 2 especies diferentes como parejas y todavía más tener crías, estas últimas no habitan en brasil, un error todavía más grave, creo que los relacionaron para colocarlos para demostrar la biodiversidad de brasil, sobre todo en rio de janeiro, pero estos solo viven en colombia y venezuela, es decir al norte de sudamérica, a pesar de este error podemos ver su pico muy colorido que los ejemplifica y la piel alrededor de sus ojos de color verdusco. también aparecen unos monitos que sirven como antagonistas y tienen el papel de disfrazar las bandas criminales de rio, ya que roban a los turistas humanos, todos los pequeños primates que aparecen son titis comunes, dirigidos por maurice, su líder y es coaccionado por pepillo para que lo ayuden en sus malevolos planes, tienen pelos blancos muy largos que se originan en los cachetes, forman grandes grupos y tienden a acercarse a las personas, están muy bien ejemplificados con estos titis, ya que se aproximan a los turistas para que les den de comer y en ocasiones roban algunas pertenencias, viéndose atraídos por los objetos brillantes. además estos titis son endémicos de brasil, sobre todo de rio, por lo que sería un animal muy emblemático del lugar. después de la batalla campal entre aves y monos, un ave saca de la contienda a ambos protagonistas, no se sabe su nombre hasta tiempo después, un ave con patas muy alargadas, pico largo, con su punta planada y circular, con plumas rosas, esta es una espátula rosa, son aves que están distribuidas por una gran extensión, desde méxico hasta argentina, pasando por brasil, pero no están en rio, su apariencia llama mucho la atención por su forma y colores, lo mismo ocurre con estos animales. el siguiente mamífero y que ayuda a los protagonistas es un perro llamado luis, este es un bulldog, que vive con las personas, deja caer baba de su hocico como fuerte lluvia y constantemente se cuestiona si debe de comerse a las aves o no, esto es muy gracioso y una disonancia en sus hechos y pensamientos, lo cierto es que en la realidad un perro actuaría más a intentarlos comer, ya que son depredadores y su instinto afloraría. también se nos presentan otras aves, guacamayo militar, saltarín, cola de alambre, garza blanca, periquitos, entre otras aves y un murciélago que es de nueva zelanda, el gran murciélago cola corta, la mayoría son animales del amazona. continuemos con una de las protagonistas de la película, perla, la última hembra de su especie de este tipo de guacamayos, esta vivía en libertad, pero fue encontrada y llevada al cautiverio para protegerla, es salvaje, se defiende a la menor provocación y no tolera estar encerrada, esto ejemplifica lo que es un animal salvaje puesto en cautiverio, aunque un poco exagerado, está basada en el guacamayo de spix y es el ejemplo de lo que se intenta con estas aves, ya que están extintos en estado silvestre, uno de sus principales problemas fue el tráfico ilegal, ya que al ser completamente azules, con un tamaño de 56 centímetros y son sumamente inteligentes, al ser tan exótico y por sus características se volvieron un espécimen muy buscado y fueron avistados en brasil, donde el último espécimen silvestre se vio en rio, aún no están extintos, ya que hay algunos en cautiverio que se podrían reproducir e introducir en reservas para restablecer su población, lo que plantea el fin de la película, aunque si fuera como lo mencionan, es decir solo quedaran dos en el mundo, sería muy difícil restablecerla. y al último hablaremos de blue, el protagonista que también es un guacamayo de spix, el cual está muy acostumbrado al cautiverio, ya que su dueña lo encontró tirado en minnesota, fue traficado muy joven, no sabe volar pero es súper inteligente, esto ejemplifica la inteligencia que tiene en la vida real, al final se acostumbra a vivir en libertad en la reserva, ya que es llevado a rio para juntarlo con perla, lo que lleva peleas, problemas y a ser buscado por un traficante, físicamente tienen un problema ambos, ya que si observamos sus patas podemos contar 3 dedos, 2 en dirección craneal y 1 en caudal, mientras que todos los citácidos tienen 4 dedos, 2 adelante y 2 en posición opuesta, esto no sé a que se debe, si es un problema del programa que usaron para crearlas, causando problemas al poner estos dedos bien o fue por ignorancia de los creadores, no es grave pero si me di cuenta de esta característica predominante en ellos, aparte de esto sus movimientos escalan igual y son muy similares sus características en ambas condiciones, aunque le agregan el cliché del carnaval ad nausea. la película en si nos quiere enseñar el daño que se le hace a los animales con el tráfico ilegal, sobre todo de las aves y lo transmite muy bien, tal vez no me gusta mucho eso de volver a los animales personas, pero ya es una cuestión de humanizarlos y tener su comportamiento natural, vemos muchas especies, sobre todo aves, esos son los animales que aparecen en la película de rio, si te gusto el vídeo aquí aparecerá otro análisis que hice de la película el libro de la selva, en esta parte aparecerá nuestro último vídeo publicado, suscríbete para que conozcas más de animales y pasate a mi canal citygamer donde conocerás de videojuegos, nos vemos en un próximo vídeo.